Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 21 de Zero Siebert en esta versión 0.2.8.3, si no me equivoco, donde han corregido pues muchos problemas con el lag y demás, especialmente referido a cuando estamos en una zona de mucha radiación o de anomalías. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues nada, continuar con las misiones, porque estoy muy viciado de este juego y me apetece, sobre todo tenemos por ahí algunas misiones de tipo historia, por así decirlas, que son misiones que están más enfocadas a la historia, más que a recoge esto, o son misiones de tipo explora, busca, aprende sobre tal cosa, o se ha perdido tal forastero, etc. Esas me gustan mucho, gente. Vale, voy a aprovechar en un momento, tengo por aquí cositas, porque mirad, se me había olvidado usar el tomo este de cocina, que la tenemos a nivel 2, tengo esto todo por aquí para vender, voy a comer y a beber, es un poco tarde, la verdad he dormido bastante, he querido dormir 12 horas para que se reseteasen los mercaderes y volviesen a tener dinero y demás, entonces voy a aprovechar todos mis recursos. Tengo dos pestañas enteras del Stash llenas de comida, las voy a aprovechar, gente, y voy a comer, de hecho mirad, me voy a comer hasta una racioncita. Hoy la cosa es irnos al pantano, que no me salía el otro día el nombre del mapa, y también a terminar lo que sea que nos toque en el Maze of Camp, hacer alguna misión del lore, alguna misión, digamos, de la historia, para que me entendáis, y alguna cosilla más, ¿vale? Entonces, esto por aquí, por otro lado, tengo que hacer munición, que es munición del 7,62x39, en la versión de penetración de armadura, ¿vale? Que si no me equivoco es esta, 7,62x39, efectivamente. Tengo para hacer munición la que queráis un poquito más, os lo digo. Recordad, cuando queréis unirlas todas, hacéis así, las posáis en el suelo y luego las recogéis ya en packs, ¿vale? Eso está bastante bien. Voy a comer también esto, porque la cosa es ponerme full de bebida y full de todo, ir perfecto, ¿vale? Y si no me equivoco aquí también me queda por pillar un poquito de munición, y ahora venderemos aquí al señor lo que haga falta, ¿vale? Vale, vamos a ver. Lo primero, tengo que dejar la munición, sí, que no se me olvide. En la pestaña 3 o 4, en la 4 es. Ya no tengo espacio ni siquiera, o sea, estoy guardando cosas donde no es, solo porque, como estáis viendo, es que no tengo más espacio. Me gustaría pillar alguna otra arma, así que creo que en una de estas iremos al área industrial a buscar alguna otra arma, porque por lo demás, o sea, la mayoría de las armas ya las hemos probado, ¿vale? Ya les tenemos un ojo echado. Entonces, por ejemplo, una cosa que sí que voy a hacer seguramente sea desmontar esta, porque tengo dos como esta, ¿vale? Y poquito más, o sea, vamos a ver qué misiones nos toca, ¿no? Y voy a llevar algo de aquí del inventario para vender. Y vamos a ver, ¿vale? Que por cierto, llevo jeringuillas, llevo de todo. Perfecto. Entonces, ¿qué tienes por aquí? Que se cocina y las otras... Estas de aquí son las típicas que os digo que para mí no son de historia, ¿vale? Que por lo tanto no me apetece hacerlas ahora mismo. Entonces, tradear. Te voy a tradear. Tienes 18k. Con esto ya tienes 11 menos, 12, 13, 16... Me pongo en 20, qué pena. Ahora, vamos a hacer así. Vale, le quedan 1400. ¿Tengo que reparar armadura? No. Armas tampoco. Vamos, todo perfecto. Vale. Pues nada, voy a dejar aquí esto por el momento. Que también tengo una Coca-Cola, no sé por qué, la verdad. No sé por qué tenía aquí una Coca-Cola, pero vale. Ya veis la cantidad. Y eso que he empezado a usar la leche que no estaba en buen estado y el agua que estaba ligeramente irradiada para consumirlas y tener solo agua de la buena y Coca-Cola y cosas así. Ah, por cierto, nos toca entregar, que se me olvidó en el episodio anterior, nos toca entregar el tema de la radiación. ¿Vale? Eso es importante. Porque igual nos dan alguna misión guay. Vale, nos dan... Si os fijáis, nos dan una armadura, ¿vale? Que tiene muy poco melee, solo resiste un 27% o reduce un 27% el daño de las balas, pero reduce la radiación en 250%, ¿vale? Sin embargo, la otra armadura que tenemos es mucho mejor, porque encima tiene resistencia, fijaos. O sea, esta tiene 45 de melee, 250 de radiación, 95 de anomalía y 65 de fragilidad. Y esta tiene de fragilidad 14, solo. O sea, no merece la pena. Sin embargo, bueno, solo para que la veáis, vamos a equiparla. Es roja, como estáis viendo. Está guapa. Está chula. Tengo por aquí una pestaña dedicada a dejar de este tipo de cosas, en plan armaduras y movidas, pero no sé muy bien cómo lo voy a hacer, ya que me estoy dando cuenta... Bueno, aquí en mi momento. ¿Vale? Y un rifle de francotirador sí, ¿no? Un riflillo por si hace falta pegarle a alguien un tiro en el cráneo. Y que sepa quién manda aquí. Mira, me llevo 45 balas por una razón muy sencilla. Y es que este rifle, como son 10 tiros y va tiro a tiro, 45 es de sobra. No es como si fuera una ametralladora o un rifle de... ¿sabes? Un rifle de asalto. Bien, ¿qué tenemos? Documentos, parte 2. Recupera los documentos. Esto es, si no me equivoco, en el bosque. Sí, esto tenemos que ir a por el bos del bosque. Vale, ¿qué más? Limpieza. Elimina 10 calzadores en cualquier mapa. Sobrevive una vez en el makeshift camp, en el mapa, ¿cómo se llama? En el campamento improvisado. Y encuentra el grupo perdido. En el... ¡Uh! En el swamp, eh. Me apetece ir al swamp, la verdad. Así que vamos a irnos al swamp. Que apenas fuimos el otro día. De hecho, el otro día creo que estuvimos solo en el makeshift camp todo el rato, ¿no? Si no me equivoco, estuvimos todo el rato en el makeshift camp. Aún me queda para explorar los mapas. Por ejemplo, aquí en el swamp hay varias zonas muy guays. Y hay alguna misión que me gustaría hacer. Una de ellas es de un cristal. Creo que se llama El Cristal. Ahora la leeré. Creo que es esta la que vamos a hacer. Ahora mismo. Ahora mismo la leo, gente. De la que lleguemos en... ¡Uh! Está lloviendo. No me gusta, eh. Vamos a ver. El grupo perdido. ¡Ey, cazador! He terminado de analizar los documentos. Hay muchos dibujos de un extraño cristal púrpura en las direcciones que aparece en el campamento. Los documentos no parecen contener ninguna traza de información científica. Y no sé lo que pueda ser. Así que envié... O, mejor dicho, he enviado un equipo al campamento... Al... Al... Al swamp. A donde estamos nosotros. Para ver lo que pasaba. Pero, o sea, hemos perdido el contacto. Así que, como sabemos, su última localización. Vas tú y te encargas. Que encima estamos justamente encima, tú. ¡Qué bueno! Me gustaría ir aquí también, si puede ser, eh. Luego tenemos la salida aquí. Que de hecho es... Vale. Con cuidadito, eh. Con cuidadinchi. Aquí suele haber también los Vicks, ¿vale? Los que vemos en el bosque. Hola, ¿todos muertos? ¿En serio? Tío, joder. ¿Qué ha pasado aquí? Él ha dicho lo mismo. ¿Qué narices ha pasado aquí? Están todos destrozados. Vale. O sea, se supone que tendría que entregarla. Pero, como ya estoy aquí, vamos a pegarnos un paseo o algo, ¿no? Aquí todavía no hay boss en este mapa. No se les vea a los cabronazos, eh. Ya os vale. Pero como yo me llevo un silenciador... Es que pudieron ser perfectamente los Blinkers. Pudieron ser... Pudieron ser los Vicks que hay por aquí. Vas a ver. Uh, qué bueno. Piezas de armas. Si me sueltan más piezas de armas, yo tan contento, ¿eh? Un cipo de oro. Es raro encontrar el cipo de oro aquí, la verdad. Es muy raro, gente. Sigue corriendo, sigue. Que te va a servir de mucho, Ray. Encima con la mira, que te estoy pegando desde mi casa, más o menos. Venga, tonto. Trajiste... Eh, no sé. Hola. Ahora ya está. ¿Por qué os he matado? Porque tengo que sacar rentabilidad a este run. O sea, más claro el agua, amigo. Tengo que sacarle rentabilidad a este run. Vosotros estáis en el medio. Vosotros estáis en el medio. Así que morís. También suelen tener alguna cosa interesante. Piezas de armas me van a venir muy bien. O sea, convertir en piezas de armas esto me refiero, ¿eh? Aunque, aunque, aunque. Compatible con la ZZB de capacidad 30. ¡Ojo! Hace mucho que no uso la ZZB, ¿eh? La verdad, hace mucho que no la uso. Eh, vale. No llevo linterna porque es que suele ser más... Suele ser peor de lo que... De lo que parece, gente. Porque la linterna como que alumbra muy poco y el contraste de la luz hace que no se vea bien el resto. No sé si me explico lo que quiero decir. Oye, ¿cómo me he curado solo? Me he curado ligeramente solo, yo no. Ligeramente, sí, 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 sí. Soldado Pavel Vazenov. Me llevo algo de comida porque estos días la voy a estar usando más que canjear dinero por comida en la base. Me voy a echar una de estas ahora. Vale. Ok, me gusta. I like it. Vamos muy full de peso. Todavía me sobran kilitos, ¿eh? O sea, todavía, mejor dicho, todavía me faltan kilitos. Por rellenar, gente. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Eso es un pueblo, si no me equivoco, ¿eh? Vale. Chatarra. Me gusta. Una Game Boy. Uf. Madre mía. Vamos a tener dinero para el resto de la vida. A este paso. Uh, el mejor tipo de botkin, ¿eh? 100 de vida y te curan la hemorragia. Buah, qué bueno. No parece que haya enemigos ni nada, ¿no? Gente. Uh, me gusta. Yo pensé que iba... Ya, ¿y cómo entramos, rey? ¿Eres toto? ¿Y esta generación espontánea de terreno? ¿Estamos totos o qué pasa? Igual es que no puedo entrar todavía porque quieren que haga algún tipo de misión o algo. Buah. Esto me impulsa a querer seguir jugando, ¿eh? Porque me molaría mucho que esto fuera algo de tipo un laboratorio o algo así de los que tenemos que explorar. Eh, ¿cómo llevo esto? Durabilidad 89. Vale, perfecto. Vale, pues nada. Nos vamos al punto de extracción. Uh, y más cositas por aquí, ¿eh? Como un pueblo, ¿eh? Joder. Este juego... ¿Qué hace el nene este en el agua? ¿Eres toto? Sale ahí. Este juego, cuando salga gente final... Que ya he visto a gente en Reddit hacer mods. Eso me ha parecido ya loco. Ya he visto a gente en Reddit haciendo un par de mods de armas, otro de skins, no sé qué. En plan, pero tío... Mira, desde lejitos, ¿eh? Pam. 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 Pero bueno. Hay más, ¿eh? Hay peña por ahí, ¿eh? Vosotros lo oísteis, ¿eh? Oísteis... Por aquí se oye. No seré yo el que se meta en esta mierda, ¿sabes? Voy a recargar. Más que los blinks corro un ratito, ¿eh? Si es línea recta corro más. Pero que no me pillen con el culo al aire, por favor. Vale. Amiguitos, ¿qué más tenéis por aquí? Hay dos más, ¿no? Por lo menos. Si no me equivoco eran tres en total. Uh, Coca-Cola. Tabaco del bueno. Quizás me empiece a llevar café para un futuro cuando lo necesite. Cuando cocine mejor y eso. Gente, falta uno. No me tanguéis, vaya. Aquí está. Nah, leche de esta ya ni llevo. Esto sí porque vale mucha pasta. Tabaco. Uh, munición de la mía. Qué bueno. N10. No está mal, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo hacemos esto, gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, estas tiras las voy a tirar. Valga la redundancia. Eh, vamos a ver. ¿Cuánto necesito? Tres y dos, cinco. Mmm. Lo llevo un pelín jodido, ¿eh? Voy a tener que escoger un arma para tirarla fuera. Que seguramente seas tú. Ya te lo digo. Porque estas tengo en casa que flipas. Ala, 52 kilos de 51, ¿eh? Tengo que soltar cosas. O alimentarme, que también es una opción viable. Alimentarme y beber. Con esto gano peso. Y ya estaría. Dios, cómo se nota el sprinter, macho. Qué locura. Ala, vamos para casa. Completamos la misión del cristal. Bueno, no la completamos. Hemos empezado su questline. Y ya estamos a punto de llegar al máximo nivel de superviviente. No sé qué era lo que hacía el máximo nivel. Tengo que mirarlo. Porque te dice, has subido el nivel o tal. Pero nunca te dice, has ganado esto. ¿Sabes? Vamos a ver. A ti te quedan 1.400. Como ya veo lo que va a pasar. Vamos a hacer así. Por un lado. Vamos a hacer así. Por otro lado. Y vamos a hacer aprovechando que te tengo aquí ya. Así. Y entonces, con eso y lo que yo te dé, a ver cuánto sacamos. 4.700. Vale. Yo creo que es de sobra. De sobra, de sobra, gente. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto por aquí. Y te quedan 2.000. Y esto vale 5.500. Mierda. Y esto. Oh, qué bien. 1.900. Tres paquetitos de tabaco. Y el café que ya te lo compraré en otro momento. Todavía me queda para poder hacer café. O sea, hay una receta que es hacer café. ¿Vale? Con cocina. Pero da la casualidad que necesito una cocina. Que no tengo equipada. Y da la casualidad que necesito esto también. Subirlo varios niveles para que me desbloqueen esas recetas. ¿Vale? Entonces es un poco... Un poco mal. Porque mirad, aquí tengo comida. Y yo lo que quiero es esto. Porque con el café, si te lo puedes llegar a hacer bien. ¿Vale? En plan que necesitas componentes. Pero una vez que ya estás en endgame, el café te da igual. O sea, los componentes te dan igual. Te puedes hacer muchos cafés. Y hacer un poco como hacíamos en Stardew Valley. No necesitas dormir porque estás todo el día recuperando energía con el café. La fatiga te la curas con el café. No duermes. No tienes problema. Y entonces estás en un ciclo sin fin de 24 horas funcionando. Claro, supongo que eventualmente en el juego les dirán a los... O sea, te pondrán algún tipo de limitación. Yo creo, vaya. Vale. Entonces voy a convertir todo esto en piezas. Vale. Y las voy a dejar aquí. Porque como vais a comprobar ahora mismo... Lo tengo todo mega llenísimo, tío. Pero mega llenísimo de la ver, ¿no? O sea, ya llega al punto en el que... Directamente... Sí, es que no tengo espacio para armas. ¿En serio, Brian? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, así sí. Bueno, a ver. De aquí a que repare cualquier tontería... No os preocupéis que esto va a bajar, que flipáis. De verdad, creedme que no os preocupéis por eso. Voy a aprovechar mismamente... En esta pestaña... De aquí... Y ya lo organizaré luego todo, ¿vale? Porque lo que menos quiero ahora mismo es andar gastando tiempo. Así, 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 así. Vale, perfecto. Vamos bien de todo menos de radiación. Así que me voy a enchufar una pastilla. Y volvemos ahí dentro. Entregamos misión y volvemos. A ver qué nos ofrecen. Ah, por cierto. ¿Algún arma que me gustaría llevarme en el futuro? Vamos a ver. ¿Qué os comento? La ZZBL ya tengo un cargador para ella ampliado y la ZZBL me gustaba mucho. La P90 la usé poquito. Por lo demás, fusiles de asalto los usé prácticamente todos. Francotiradores ya los he usado todos. Me falta uno de estos. Me faltan pistolas, quizás. No sé si, por ejemplo, a ti te puedo modificar hasta hacerte perfecta ya. Creo que todavía no puedo. Pero cuando pueda más adelante te modificaré. Vale. El grupo perdido. Aquí está. Ganar una recompensa. Pues mismamente de estos. Yo qué sé. Grupo perdido. Parte 2. Dice, maldición. Dice, algunos reportes han llegado de los scouts, ¿vale? Diciendo que han visto a una bestia increíble. O peor aún. Han dicho que una bestia muy grande convirtió en pedazos, o sea, destrozó a uno de sus compañeros por una de esas bestias. El grupo parece haberse encontrado o llegado a contactar con uno de ellos. Dice que seguramente siga en el swamp, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es... Dice, no te voy a pedir que te tomes este riesgo, pero si lo haces serás bien recompensado. Buena suerte. Y te dan una sbal. Te dan marauder tal. Joder, es que te dan todas. La que quiero y todavía no me ha salido es la Remington. Seguramente me quede con la seta setabel porque tiene algo por ahí guay. Así que nada, acepto la misión y vamos a por él. Acepto la misión y vamos a por él. Pero otra cosita. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Llevo todo bien, ¿no? Sí, pero me voy a llevar... En la pestaña esta tengo de estas de aquí. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto básicamente es una inyección anti-hemorragias. ¿Por qué me la llevo? Porque llevándome la anti-hemorragia, si voy a pelear contra una bestia, que es lo que seguramente pase. De hecho me voy a llevar un par de botiquines más. El tema de esas bestias es que te pegan zarpazos. No es que te one-shoten, pero sí al pegarte algún zarpazo pues te dejan con la hemorragia puesta. Entonces si llevas la jeringuilla anti-hemorragia, si te la echas antes de combatir, cualquier hemorragia se cura al instante. No te tienes que andar parando, no pierdes esa vida extra porque las hemorragias también te ralentizan. Cuanto más corres, más sangras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Madre mía, sigue lloviendo, por el amor de Dios. Vale, el grupo perdido e intentamos entrar esta vez aquí, eh. A ver si esta vez nos deja, gente. Y luego para escapar aquí. Si lo encuentro desde lejos, porque va a ser un big, si lo encuentro desde lejos y le pego un par de cañonazos... ¿Dónde vas, flipado? Que la paliza que te ha caído ha sido pequeña, ¿sabes? Ahora entro ahí, no os preocupéis. Ahora entro a ver qué hay aquí. Pero solo dos, me parece raro, ¿no? Me parece muy, muy raro. Unas coquitas por aquí, nos llevamos de esto. Munición penetrante, maravilloso. Solo había dos, es que no sé. Normalmente suelen venir en grupos de hasta cinco, mínimo tres y hasta cinco. Por eso tengo miedo. Tengo miedo. Es que para hacer los asaltos este bicho... ¡Ay, amigo, arañitas! ¡Ay, bebé, arañas! ¡Uh! ¿No más? ¡Qué guapo! Aquí seguramente en un futuro se pueda entrar, eh. ¡Qué chulo! Hunter Gleb Vasenov. Pues señor Gleb, me estoy llevando todo su loot ya que usted no lo va a necesitar nunca más, básicamente. Tengo ganas de poder entrar en la iglesia. Quiero más actualizaciones de este juego, gente. Buah, dos de medicina, que me los voy a quedar por si algún día respequeo, ¿eh? Así de claro, porque yo la medicina ya la tengo subida al máximo. ¿Ves? Pero estos los guardo, vaya. ¡Uh! ¿Y este cargador? Para la N401, eh. Mejorado, eh. ¡Ojo! Y esta para la F90, para poder añadirle cosas al grip. Sí, sí, sí. Quizás hasta use la F90 algún día. Vale. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me gustaría poder, lo que pasa es que no soy mucho de participar en Riot y tal, pero sí que como mi experiencia como jugador y como jugador de tipo ya un poco veterano en estas historias, en juegos indie, en juegos de mucha dificultad, etcétera, ya que ya llevo un bagaje de varios juegos súper difíciles, completados y tal. Sí que noto que un jugador con un poco de picardía puede enseguida sacar ventaja de eso, romper el juego de muchas formas, luego que a los mercaderes les hace falta tener más dinero, cosas así. Empieza a fallar ya la armadura y se nota, porque ha habido un par de balas que no me las ha parado. Vale. Eh, ¿qué vamos a hacer así ya directamente? ¿De dónde ibas, amigo? ¿De dónde ibas, bebé? A intentar pegarme. A ver qué hay por aquí. ¡Hola! ¿Tenéis algún campamento o algo chulo por aquí, no? ¡Uy, tu puta madre! Joder, por un momento aquí iba a haber el puto mapa. La virgen. ¡Qué susto me dio, tú, el blinker! Vale, vamos a recargar. Señor Big. Cuando pares. Te machaco, chaval. Cuando pares te machaco. Amigo mío. Oye, ¿y tu loot? Vaya bicho, ¿no? Incluso con dos disparos del Remington. Del 700 este que tiene un... Un poder de impacto de la leche, tú. La virgen. ¿Le estaría guardando algo? En plan, porque aquí hay sangre. Vale. Nada, sería la suya, la que le... La que le saqué yo al pegarle el tiro. Yo creo. Vale, ¿esta vez podremos entrar? Uh, esta vez sí podemos, ¿eh? Esta vez sí podemos, ¿eh? Hola, buenas. ¿Dónde me has flipado? ¿Dónde me has flipado? ¿Dónde me has flipado? Ya, eso os pasó. Bueno, pues nada. Voy a ver a alguien aquí, ¿eh? Vale. Vale. Echamos un vistazo aquí. La traen no pude y pensé que iba a ser algo de una misión. Pero ahora sí veo que puedo y eso me gusta y me motiva. Vale, otra cosa que voy a hacer es colocar una de estas aquí ya. No sé si tengo mucho espacio para movidas, ¿eh? No sé si tengo yo aquí mucha más historia. Me da igual para un arma. Quizás para un rifle. Y así ya de paso lo llevo todo y lo convierto en piezas. Uh, qué bueno. Qué bonardo. ¿Qué necesitaría? Así. Sí, ya, pero estamos un poco en la B. Nada, creo que directamente voy a ir a mirar qué hay aquí y ya está. Más scrap, qué bien. Toolbox. Me va a dar scrap, seguro. Pues no, no me ha dado scrap por llevarme a mí la contraria. Entrar. Qué poco me gusta a mí esto, hermano. Qué poquito me gusta a mí esto. Hi. Hola. Estas son las alcantarillas, vaya. ¿Dónde vas flipado? La he descargado, se ha matado a tres. Voy a echar así un vistazo rápido. Voy a echar un vistazo rápido, pero me molaría venir aquí en otro momento que tenga más espacio en el inventario. Porque mirad cuántas cajas fuertes y movidas hay. Con dinero. Luego vendré en otro momento, ¿sabes? Con más tiempo y más calma. Y os machaco, ¿vale? Putas ratas te estirando, hombre. Hermana. Quítese usted. ¡Váyase a la verga! Uh, attachments. Attachments. ¿Alguno bueno? No, 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 no. Este es decente. Y ya. Hola. Dios mío, está lleno esto, ¿eh? Vale, creo que me voy a ir a casa y vendré en otro momento más preparado aquí, ¿vale? No ahora mismo, porque... Me parece que es rusearlo demasiado y puedo venir aquí en otro momento, disfrutarlo, pasármelo bien. ¿Sabéis lo que os digo? En plan... No tengo prisa para completar el juego. Me gustaría completarla antes de terminar enero, todo el contenido. Pero vaya, que al ritmo que estoy llevando seguramente lo haga. Vale, vamos a quitarnos esto. El punto de escape... Lo tenemos aquí. ¿Veis por qué siempre llevo una jeringuilla encima, verdad? Ahora mismo me quedé quieto, porque se me acabó la jeringuilla. Imaginaos que me estuviera persiguiendo un blinker. Estaría muerto. Un blink, bueno. Estaría muerto. Pero gracias a que siempre llevo una jeringuilla encima... Pues he podido echármela. Y salir del paso. No, no les voy a lootear porque no tienen nada. Como mucho que haya un big por ahí... O igual siempre está en el centro del mapa a partir de ahora. Ahora, vámonos. Entonces, misión. El grupo perdido. Elimino a la bestia del pantano. Vale, ya está. Tú, ¿qué tal tienes de...? ¿Qué? La madre que te parió, tío. Vale, vamos a ver. Completada. Y me tengo que llevar un arma. Vale. Pero antes, entonces, voy a hacer tipo un load, scrap, yes. Vale. Un load, scrap, yes. Porque así ya las dejo preparadas. Pero mirad todo lo que tengo que... Claro, yo siempre os hago un corte y os digo, vale, voy a ordenar el inventario. Y para vosotros es literalmente un segundo. Pero para mí igual son 10 minutos de banarme los sesos en donde pongo esto o aquello porque mi TOC no me permite no dejar las cosas ordenadas. Vale. Lo completamos. De todas tengo, vale. Marauder 700 Modern, de hecho, es el francotirador este que llevo. Lo que pasa es que lo tengo súper mejoradísimo. Bueno, pero aún así, vamos a ver. Esta ya la tengo, la N401. Esta ya la tengo. Y si tengo que escoger entre una de estas cuatro, me quedo con la ZZB. Porque le veo que llevo un cargador mejorado y alguna movida. Entonces me la llevo. Vale. ¿Alguna cosa más? Stylis1. ¡Oh! Estas misiones son para cargarnos al boss del... Aquí va. El del... El del mall, gente. El del centro comercial. Dice, ¿has ido alguna vez ya al mall? En cualquier caso, debes de saber que ahí hay un tío que se la pasa dando un paseo por ahí dentro, ¿sabes? Se la pasa investigando esa zona y buscando cosas, looteando. Y dice, es a brief of guy. O sea, es un tío muy duro. Ten cuidado. De todas formas, su armadura es de una increíble calidad. Si tú lo matas unas cuantas veces, te daré una. Pues sí. Pues ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, gente. ¿Qué hora es? 17.52. Voy a ordenarlo todo. ¿Entre qué ordeno? Tal, no sé qué. Ya nos dan las 8 de mañana, ¿vale? Así que nos vemos mañana. Pues nada, gente. Nos vamos a dormir. 12 horitas. Como los reyes que somos. Y lo primero que voy a hacer va a ser si... A ver si puedo modear. Que yo tengo aquí. Esta es la mía modeada. Y esta es la que me acaban de dar. ¿Por qué quiero modear esta en lugar de esta? Porque está reparada ya. No por otra cosa. Entonces, bueno. En fin, que me da igual. Voy a ver qué le puedo añadir. Porque esta, por ejemplo, ahora mismo tiene una de 28.11. Pero es que tenemos una de 32.25. O sea... 32.19. 32.25. O sea, puedo llevar esta. Que la he puesto básicamente por lo visual. Esta hace 9. Estas son 9. Estas son 4. Después, cargador. Tengo un cargador ampliado de 30 balas. Es que... O sea, me lo puedo pasar un poquito... Hace mucho que no llevo esta. Hace mucho que no llevo esta. Y me parece... Es que le voy a poner hasta el láser solo por jugar. Porque se vea lo más tocha posible. Y una linterna, venga. Ahora... Esta me la llevo ya para casita, para mí. Entonces, esta otra esbal. La voy a dejar aquí. Pues algún día pasa X. Cualquier cosa. Y voy a dejar por aquí estas movidas. Y me voy a llevar la mía. Que la tengo aquí, en el 9, me parece. Uy, se había movido ya sola. Vale, tenemos un problema. Houston. Houston, Houston. Tenemos un problema. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? No tengo espacio, ¿no? ¿Cuánto me hace falta para esto? Ah, bueno. Tengo aquí una pestaña dedicada a mis armas. Más que siempre utilizo. Así que la voy a colocar ahí. Y me voy a llevar, por un lado, munición de la mía. Y por el otro lado, de la asbal. Son 128 de la asbal. Yo creo que en principio debería de dar. 128 son 4 cargadores y pico. Casi 5 cargadores. Así que en principio debería de dar. Vale, vamos a beber todo esto. Vamos a beber todo esto. Pues estoy muerto de sed y aprovecho y así me acabo con las existencias que ya no son tan buenas. Porque os repito. Dos botellas de agua, ¿vale? Dos botellas de... O sea, una botella de agua normal purificada te rellena 20 de sed. Y dos botellas de agua no purificada te rellenan 30. 15 cada una. La cosa es que hay gente que dice, bueno, pues junto a las dos sucias y creo una limpia. Pero es que por lo poco de radiación que te va a dar, pierdes 10 puntos de sed que puedes recargar. Entonces yo prefiero, pues ganar un poco de radiación y beberme las dos botellas. Así que claro, si es que no tengo ningún problema, vaya. De hecho me como una latita de alubias ahora. Y listo. Una latita de alubias y alguna movida. Y otra más. Y ya estaría. Eso por ahí, gente. Ah, eh... Tengo que hacer esto de aquí. Para pillar toda la munición posible. Dame un segundo que voy a silenciar esto. Perdonad por el sonidito. Sé que a nadie le gusta, a mí tampoco. Pero hay veces que tengo que dejar el teléfono con sonido. Lo siento. Vale, dejo aquí toda esta munición porque es que luego voy a tener que hacer munición yo. O sea... Vale. Fijaos todas las piezas de armas que tengo, ¿eh? O sea, es que es una locura. Tengo que mirar aquí porque es que tengo que comprar armas, gente. O sea, tengo armas por probar. Tú ya no me das misiones, ¿no? Vamos a ver. La única misión que me das son equipamiento. Bueno, las voy a aceptar y igual las hago. Porque mira, esta la puedo hacer. 250 de munición. 250 de munición y 180 de armas. Yo es que me cago en toda tu puta madre. Pero vale. Venga. Aceptamos barco como animal de compañía. Equipamiento. Parte 2. Bueno. Vale. Colección a munición. Ta, 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 ta. La puedo completar ya ahora. ¿Qué pasa? Que me voy a quedar sin recursos. Pero por otro lado, tampoco me molesta tanto. No me molesta tanto. Si esto me lleva a alguna misión guapa. Que ya habéis visto que no me ha llevado a ninguna. Y seguramente me haya dejado el... El stash medio vacío. Pero bueno. Vale. ¿Qué te iba a decir yo, amigo mío? Vamos a ver. De esto ya tenemos. De esto tenemos. De esto ya hemos probado todo. Incluso la NC-47 Quimera la hemos probado. Y ya está. O sea, seguramente me tenga que pegar un paseo a comprarle armas a los de la Crimson. Yo creo. Un paseito a comprarle armas. Mira, esto que guapa tiene esa arma, loco. Pero la mía no, perro. La mía no, la de este señor. Está guapa, eh. No sé qué arma es, pero está guapa. Está guapa, gente. Quiero pillar la... La FN-92, gente. Esa me interesaría. Vale. Te voy a aprovechar. Rellena lo que quede. Y vamos a tradear tú y yo. Y nos vamos de cabeza. Por cierto, ¿tienes alguna misión más? What's cooking, Coralie? Y las que tenemos de los documentos y demás, ¿no? Recupera los documentos. Ah, me tengo que ir a echar una partida al campamento, gente. Porque tú ya no tienes más misiones, ¿no? Supongo. Tú ya no tienes más. Luego vengo. Y todo lo que te acabo de dar, a cambio de repararme la armadura y todo eso, ya te lo cobro. No te preocupes. Vale. Tú no tienes nada. Tú tienes misiones tampoco. O sea, poco a poco ya vamos acabando con todo. Tenemos que ir al mall. Tenemos que ir al campamento. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mañana, en el de mañana iré todo el rato al mall. Y haré las misiones de matar a Kiba, explorar el mall, usar las llaves y demás. ¿Vale?